el barokitir ha llegado el barokitir está aquí así como lo hace cada 15 días así que para todas las plataformas el anuncio oficial para que vayan a visitar al repetidor cronia de saturno al estafador más popular de warframe y en este vídeo vamos a revisar qué es lo que ha traído para este fin de semana del 8 al 10 de marzo dicho esto comenzamos vamos entonces de inmediato a revisar qué es lo que ha traído el estafador del vacío para este fin de semana en primer lugar tenemos el mod agua fiesta 120 por ciento de cortante para las armas cuerpo a cuerpo luego tenemos bombardeo táctico prime 100 por ciento de velocidad de recarga en este caso aplica para las escopetas y por último rompe objetivos prime más 110 por ciento de daño crítico para las pistolas y que de hecho les sugiero que no dejen pasar la oportunidad de obtener este mod si es que aún no lo tienen tienen la suma de 150 mil créditos y 400 educados o sea ese es el precio que vamos a pagar por este mod pero que realmente vale la pena si ya lo tienen también créanme que es una fuente para hacer platinos así que ustedes verán si toman la decisión de comprarse más de uno para que cuando el bar o kit ir se vaya pues hagan mucho dinero prime dentro del juego lo siguiente apariencia sello de rino palatino este si no me recuerdo era un sello que sólo se podía obtener por en la compra del paquete de rino palatino precisamente pero por aquí abajito se puede ver pues si les gusta este tipo de objetos para el fashion frame ahí tienen esa opción luego tenemos la armadura completa eos prime en este caso las hombreras tenemos bueno la otra hombre hombre de izquierda hombre de la derecha el peto de placas prime por ahí están tenemos también las espuelas en este caso la izquierda y la derecha ustedes verán si les gusta esta armadura pues ahí tienen una opción más tenemos también en cuanto a fashion frame la sandana kit ir está 500 mil créditos y 500 educados para andar al mejor estilo del bar o entonces ustedes pueden comprar esa si no la tienen aunque no debería ser una prioridad porque viene casi siempre luego tenemos el diseño kit ir de flecha también un homenaje al estafador del vacío en sus armas de arco así que si lo quieren andar por ahí está la opción también tenemos una diadema kit ir atmos es este elemento decorativo que va en la frente ya sea del operador o del viajero luego tenemos también diseño camuflaje desértico de diriga este es un elemento de fashion frame en este caso para este sentinel en específico tenemos también un emblema en este caso el emblema líder de la manada por ahí está lo pueden ver en el hombro de mi warframe tenemos también el efímero kit ir este efímero también suele traerlo bastante seguido el varo así que no debería ser una prioridad se andan pobres en cuanto a créditos educados y deberían de ocuparlos en otras cositas luego tenemos el diseño oculto de rechantur de lanza para los que utilizan este tipo de armas pues aquí está también una skin con la cual enmascarar su arma preferida de este tipo y tenemos también el efímero camino fae que sigue hablando pues de prioridades se trata pues entonces también recomiendo que no lo compren se anda corto de recursos en la siguiente tenemos las armas la supra vándalo en este caso es un arma de rango de maestría 14 que si ya la tienen la pueden ocupar también para hacer platinos se puede intercambiar pero eso sí tienen que tener una ranura de arma disponible en su inventario y además se vende únicamente a rango cero la otra arma que tendremos disponibles en este caso son las gremlins gemelas prisma un arma que nos va a requerir un rango de maestría 11 y también lo mismo que les dije antes pues les va a servir para venderla por platinos o intercambiarla por algún otro objeto dentro del juego así que vale la pena que se hagan con más de una aunque ya la tengan por último esto creo que es lo mejor del día potenciador de recursos de tres días recuerden que pueden comprarlos por 150 mil créditos y 400 educados pero lo mejor es que es acumulativo o sea pueden comprar todos los que ustedes quieran y se le van a ir sumando los días si compran cinco pues van a tener 15 días de recursos dobles que esto de en realidad no viene para nada mal sobre todo cuando se trata de temas de farmeo de algo específico luego tenemos el diseño sidonia de la lisette si son de los que utilizan esta nave pues aquí está un diseño también tenemos la carta prex del lobotriz y deimos esto es un elemento decorativo para colocarlo donde el juego lo permita la maqueta de empirio este es un elemento decorativo para nuestro orbitador que particularmente se ocupa en la sala del operador o en el cuarto de la operadora como le dicen algunos luego tenemos un póster de garfi latrox este es un elemento también decorativo para colocarlo donde el juego nos permita en este caso también lo mismo pasa con la estatua tambaleante de la nueva guerra específicamente de que está bastante bastante hermosa así que la pueden colocar también en su orbitador en el dojo o en la dormizona también tenemos el plano de las arenas de inaros este ya saben que les va a habilitar la aventura para poder farmear a este warframe que pronto tiene un rework recuerden que pronto viene un rigor y también si vienen con inaros prime a como yo he hecho en esta vez se les va a habilitar la llave de señal del vacío de varo esto no es más que una defensa que vamos a poder realizar en el vacío precisamente 10 oleadas para cuidar que no nos maten al varo quitier y este a cambio nos va a entregar un casco exclusivo para inaros y una armadura que vamos a poder utilizar en cualquiera de los warframe dentro del juego eso sí esto es totalmente aleatorio si quieren más detalles de esto en un vídeo también que esté en el canal lo van a encontrar esta es la información que tenemos del varo recomendado entonces el potenciador de recursos de tres días y por supuesto el mod de rompe objetivos prime si les sobra algo pueden comprar también las armas además que si no las tienen aprovechen porque no sabemos cuándo la vuelve a traer y si no les gustan las armas por lo menos para maestría les van a servir quiero dedicar estos minutos finales del vídeo y no porque sea lo más último sino porque es un momento importante también para mí para saludar a todas las mujeres en su día hoy es día 8 de marzo día internacional de las mujeres así que mi saludo especial a todas aquellas chicas que siguen mi canal y también pues que se dedican al mundo de los videojuegos además de eso recordarles que todos los días estamos en directo por twitch así que si quieren jugar pasar un rato alegre o inclusive participar en los diversos sorteos que estamos haciendo los espero por allá en la descripción de este vídeo está el link desde donde me pueden seguir por lo demás les deseo desde ya un excelente fin de semana cuídense mucho y como siempre nos vemos pronto